Museo Educativa San Pedro Claver en el año de 1995 Licenciado en Música de la Universidad Pedalógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, en el 2009 Májester en Educación de la Universidad Católica de Marizales, 2014 25 años de experiencia en el campo de la pedagogía, canto, banda, musicales y marciales orquestas tropicales, concursos de la canción y diferentes campos de la cultura que han enriquecido la diversidad musical y folclórica del municipio, la región y el departamento Actualmente se encuentra elaborando como docente de Artística y Música en la Institución Educativa Técnica de Noxa, en el municipio de Noxa, Departamento de Boyacá Leonardo Fabio Carvajal Olaya Maestro, compositor y director de la Escuela Municipal de la Música del Municipio de La Dorada en el departamento de Caldas Reconocimiento, primer lugar en el cuarto festival de la canción colombiana con el mejor obra inédita en el año 2013 Norcasia, departamento de Caldas Primer lugar en el 13 festival departamental de la canción colombiana año 2015 en Neiva, departamento de Iguina Reconocimiento departamental como el mejor director de estudiantina musical por la participación como mejor ensamble de cuerdas pulsadas en el 46º Festival de la Música Colombiana Mono Núñez, Ginebra, Valle del Cauca, año 2020 Primer lugar en la modalidad de la música colombiana y latinoamericana con la estudiante municipal en el segundo festival departamental de música de Caldas Manizales, año 2020 Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a la EMA Escuela Municipal de Artes Biblioteca a su directora Josefina Peña a cada uno del equipo de la EMA Escuela Municipal de Artes a la gestora social Carlos Jessica Andrade al secretario de Desarrollo Social López Berurrea a nuestro alcalde Hickley Mutis y Sasa y un fuerte aplauso para todos ustedes En este momento hay juegos filotécnicos en la biblioteca municipal y después nos vamos para Cristo Rey Categoría Junior Categoría Junior Sofía Brance Púlveda Carol Licey Lugos Jonathan Steve Giraldo Delia Chiré Ángel Bravo Dulce María Salazar Correa Isabela Jaime Zestubillán Categoría Aficionados En la categoría Aficionados los siguientes participantes son Heidi Molina Lozano Juan Camilo García González Cristian Camilo Manrique Miguel Manuel Morales Alejandro Orozco Angie Lice Maecha Zapata Categoría Elite Jorge Andrés Capacho Marta Isabel González Miguel Ángel Rodríguez Mariana Girando Vanessa Hernández y Alejandro Marulanda Iniciamos la versión número 20 del concurso municipal de la canción en la gran final con la categoría Junior invitamos a Tarima a Sofía Brance Púlveda canción La Malangueña autor Pedro Galindo y Epilebio Ramírez se prepara Carol Licey Lugos invitamos invitamos a los artistas al momento de presentarse ubicarse en el micrófono ya está ubicado para cada uno de ustedes con ustedes Sofía Sepúlveda Café Coría y Churio Café Coría y Churio Estamos calentando tranquilos que estamos en prueba de sonido tranquilos aquí está estamos en prueba de sonido para entregarle a cada uno de ustedes en este gran en la versión número 20 del concurso municipal de la canción hola 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 volvemos y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Sofía Sepúlveda Categoría Junior ¡Aplausos! 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 Si por todo de mí me desprecias, yo le concedo razón, yo le concedo razón, si por todo de mí me desprecias. Yo no te ofrezco ni pesas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, para que mi pobreza. Malaqueña, sanerosa. Besa en tus labios quisiera, besa en tus labios quisiera, malaqueña, sanerosa, y decirle niña hermosa. Malaqueña, sanerosa. Malaqueña, sanerosa. Malaqueña, sanerosa, y decirle niña hermosa. pero como el candor de una rosa, como el candor de una rosa. Sofía, felicitaciones, cantantes hermosos en esta noche. Vamos a invitar a Karol Lisset Lugo, la gata va con la lluvia, autor Rocío Turcan. Se prepara Jonathan Steven Giraldo, mi mejor caballo, autor y compositor Jason Jiménez. Estamos en categoría Junior, en esta noche le damos la bienvenida a Karol Lisset Lugo. ¡Aplausos para ella! Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte está bachata, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad, la misma por el mismo lugar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya no ves, Navidad, es así. ¿Dónde vas y yo me llego aquí? Lloverás y ya no seré tuya, seré nadada bajo la lluvia y baullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad, si ves alguna lágrima, tu olor. Amor, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café, si es mi amor. Amor, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte, ya no ves, Navidad, es así. ¿Dónde vas y tú te vas y yo me llego aquí? Si ya no ves, Navidad, es así. Tú te vas y yo me quedo aquí Yo me nací y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y no lloraré por ti Carlos Lice, felicitaciones En esta gran presentación en categoría Junior Listo, ya vamos a con Abilardo Invitamos a Trima a Jonathan Steven Giraldo Con la canción Mi Mejor Caballo Autor y compositor Jason Jiménez Se va preparando Delia Ángel Bravo con la obra divina De Evelyn Cortés Y con un fuerte aplauso vamos a recibir A Jonathan Steven Giraldo Mi Mejor Caballo De Jason Jiménez Invitamos a la persona encargada de la pista De Lidys Giraldo, por favor Jonathan, venga Jonathan, venga Venga ¿Cómo se siente para el día de hoy? Nervioso No, no tiene que estar nervioso Tenemos que tener bien energía ¿Listo? ¿Cuánto llevas ahí? ¿Como artista? Un año Un año Listo Cuenta con el apoyo de sus padres ¿De quién más? De mis tíos De mis abuelos Listo ¿Y en qué colegio está estudiando? En el Teresita En el Teresita ¿En qué grado está? Paso Para quinto ¡Para quinto! ¡Aplausos! ¡Para Jonathan Steven Giraldo! Ya nos estamos preparando ¿Listo? Para que usted le entreguen una presentación muy bonita A todo Puerto Boyacá ¿Listo? Se va preparando también por estos lados Vemos a Dulce María Salazar Correa Y Isabela Jaimes Estupiñán También vamos a tener categoría aficionados Y bueno Todo lo que tenemos en esta gran presentación ¿Está listo? ¡Listo! Bueno Vamos alistándonos Para que ustedes nos acompañen En esta gran versión De Número 20 Ya en minutos Los juegos filotécnicos en el barrio Cristo Rey Les voy a entregar Igualmente la programación Para todos nuestros amigos Para que nos acompañen El día de mañana En En el Parque Jorge Léser Gaitán En el Parque Jorge Léser Gaitán Vamos a continuar Para entregarle Mañana Miércoles Miércoles Mañana Miércoles vamos a tener Exposición de Artes Festival de Colonias y Muestras Artísticas La Cabalgata Infantil Y las Muestras Artísticas El día jueves Vamos a tener La siguiente programación Festival de Colonias y Muestras Artísticas Homenaje al Río Magdalena En el Barrio de Chambacú También vamos a tener Taller de Folclore Internacional Exposición de Artes Permanentes Festival de Colonias y Muestras Artísticas Que vamos a entregarle A cada uno de ustedes El día viernes Ya vienen Las verbenas populares El sábado igualmente Vamos a tener Artistas Trobadores Orquesta Tropical Vamos a tener De todo ¿Listo? Para que ustedes me acompañen En esta gran Celebración Gracias a Banco de Occidente Consejo Municipal FB IJP Cerveza Andina La Nueva Licorera de Boyacá Cámara de Comercio de la Dorada Puerto Boyacá Puerto Salgar Y Oriente de Caldas Col San Luis Lotería de Boyacá Ecopetrol King Baracolor Y Moda Se vinculan A este gran evento No olviden que Todo lo que tenemos acá En la programación Es totalmente gratis Para que ustedes lo vivan En el aniversario Número 64 Eventos totalmente gratis ¡Gratis! Ya estamos listos Para presentarles Y vamos a recibir Con un fuerte aplauso En esta categoría Junior A Jonathan Steven Giraldo Buenas noches Puerto Boyacá ¡Gratis! 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 Que sería el mejor Muchas gracias Felicitaciones ¡Otro aplauso para despedirnos! ¡Con cariño vecino! ¿Listo? Este es el vecino hombre Felicitaciones A Jonathan Steven Giraldo Categoría Junior Invitamos a Delia Giré Ángel Bravo Con la canción Obra Divina Autor Evelyn Cortés Se prepara Dulce María Salazar Categoría Junior Vamos a recibir con un fuerte aplauso A Delia Giré Ángel Bravo Buenas noches para toda Puerto Vallacá Hay tantas palabras como en el cielo hay estrellas Para describirla, para expresarle mi amor Pues nunca me duda que aquí en la tierra Es el nombre divina del Creador Ay, como quisiera que ella fuera eterna Y para ella quiero siempre lo mejor Que me recibe años y celos de ella Y que nunca sufra y me la cuide Dios En mis horas yo no siempre les comiendo Que sea Dios quien la proteja y la bendiga Cuántas veces te he causado sufrimiento Con mi mal comportamiento Perdón, madre mía Esto va para todas las madres Que Dios las bendiga Quiero darle al mundo Quiero darle tanto Pero sobre todo Que esté de mi orgullosa Es mi amor más puro La mujer que más amo De sucio feliz Y que sea muy dichosa Recuerde mi infancia A veces fue muy dura Pero ahora comprendo Toda su intención Ver como en las noches Con las manos juntas Pensando en sus hijos Se le va una oración En mis oraciones En mis oraciones siempre les comiendo Que sea Dios quien la proteja y la bendiga Cuántas veces le he causado sufrimiento Con mi mal comportamiento Perdón, madre mía Perdón, madre mía En mis oraciones siempre les comiendo Que sea Dios quien la proteja y la bendiga Cuántas veces le he causado sufrimiento Con mi mal comportamiento Con mi mal comportamiento Con la canción Corre, corre Corre, corre Interprete Carol Sevilla Autor Joey Huertes Jesse Huertes Y Tommy Torres Se prepara Isabela Jaime S. Tupiñán Con la canción Hoy ya me voy Estamos en la gran final Del concurso de la canción En su aniversario Número 20 Y vamos a recibir Con un fuerte aplauso A Dulce María Sanlazar Correa A Dulce María Sanlazar Correa Con tu calor Tu calor Amigo lo que intento Interrumpe si terminas la oración Tienes la razón Libre todo es siempre tan predecible Que ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete acá Que mil lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad a mí me da igual Ya viví esta cena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Ví lo que podía Pero en media vuelta se quedó Mi corazón Mi corazón Mi reto de siempre tan predecible Que ya No te queda bien Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete acá Que mil lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad a mí me da igual Y la verdad a mí me da igual Los mismos frutos Ya Ya me lo sé Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mil lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad a mí me da igual Y la verdad a mí me da igual Y la verdad a mí me da igual Gracias Para Isabel Jaimes Estuvian Categoría Junior ¡Aplausos! 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 Se puede intentar hacer canciones El hombre ha hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas que gastes Y no llegué a prenderte a amar Aunque quisiera, yo no pude Llegué tus labios con mi boca Y le entregue mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy llame un amor Pensaré que tengas un buen viaje Y no dudaré Porque sé lo que yo intento Quieres que no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir algo No, 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 no Se puede quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor Sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Y ya me voy a amor Y desharé que tengas un buen viaje Y no moraré No, sufriendo por todo el recuerdo Porque sé lo que yo intenté Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y debo decir algo No, 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 no Me duele que te dejo Con la pena y el dolor Soñar Que estés bien Y que des Tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya te voy amor Y desharé Que tengas un buen viaje Y no te haré Porque sé lo que yo intenté Quererte Y le destinó A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy veo No, 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 no Gracias Felicitaciones Isabel Gracias a nuestros Artistas que participaron En la categoría Junior Sofía Sepúlveda Carol Lissé Lugo Jonathan Steven Girando Delia Jiré Ángel Bravo Dulce María Salazar Correa Isabela Jaimes Estudignana Estamos en la categoría Junior Categoría Aficionados Y en la categoría Elite Agradecemos a nuestros Amigos que están Llegando al Parque Jorge Leiser Gaitán Los amigos que están En la panadería Recura del Puerto Los amigos que están En la panadería Popular En la pizzería A los diferentes Comerciantes A todos nuestros amigos De las empresas De transporte Intermunicipal Para que nos acompañen En esta noche Leonardo Fabio Carvajal Olaya También está como jurado Leonardo Leonel Molina Rodríguez Nos acompañan En esta noche Leonel Molina Rodríguez Leonardo Fabio Carvajal Olaya Y Fabio Yepes Maluma Vamos con La siguiente Categoría Porque estamos Subiendo Categoría Aficionados Y Gerti Molina Lozano Enrique 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 Categoría Enrique Enrique Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso y 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 a recibir con un Camilo Manrique listo vallenato de Miguel de Alejandro Fernández nuevamente pero en las noches que pasé me so volviste a mí pero de acuerdo desaparece te equivoco te cambió siempre te olvidé y otro amor llego con fuerza entregarme sin ti sobre sentí lástima que tu ser piensa saber que tanto soy feliz que otro amor que no puedes gritar que no quien me quiera no haces con fuerza para amar no haces y sobreviviré y sobreviviré lo que no haces y sobreviviré y sobreviviré y sobreviviré Para Cristian Camilo Ese guayinato, ese guayinato corto Se prepara Autor Alejandro Poso A Y eso es para todos De una joven inocente Complito Oh Muro amor Venga No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.